Hola, ¿qué tal a todos? Familia, Dios les bendiga. ¿Cómo está la comunidad? Dios es bueno. Ya estamos aquí en Argentina, en Villángela, Chaco, Argentina. Así que son tiempos gloriosos, tiempos de bendición. Estoy aquí con mi hermano, profeta, Carlos Escobar. Así que ha sido de bendición. Y sabemos que todo este tiempo va a seguir siendo de mucha, mucha bendición. Hoy ya estamos en el tercer día de 40 días de fe. Yo sé que ya has estado llevando la oración de lo que Dios va a hacer durante estos 40 días de fe. Sé que va a ser estos días extraordinarios y Dios va a desatar una unción sobre ti especial de sanidad, de restauración, de cambio. Así que prepárate porque las cosas mejores vienen a tu vida. El profeta, Carlos Escobar, quiero invitarle a que pueda bendecir a todo Dios es bueno allá en la nación de México. Bueno, para nosotros, buenas tardes, profeta Oshua Luna. Es una bendición de poder estar en nuestra tierra, acá en Villángela. Y quien les habla, su amigo, un servidor, Carlos Escobar, aquí de Villángela, Chaco, Argentina. Para mí es una bendición de poder estar junto al profeta y a través de este medio poder soltar una palabra para todos aquellos que en este 2018 se levantan, se activan a creer por fe a nuestro Dios. Y para eso quiero compartirle una palabra donde, ¿por qué la iglesia no crece? O sea, ¿por qué mi casa no crece? ¿Por qué mi familia no crece? ¿Por qué mi fe no crece? Bueno, acá hay una palabra, San Lucas, capítulo 14, versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad y trae acá a los pobres. ¿A quién tenemos que acercarle y activar la fe para poder alcanzarle una palabra a aquellos pobres, pobres que están de la fe, pobres de la esperanza, pobres en el espíritu? Y yo creo que en este tiempo es el tiempo de activar la fe. La fe hace que podamos alcanzar cosas que antes no pudimos alcanzar sin Cristo. La fe hace que yo pueda creer por un milagro. Y no hablo de un milagro literal, estoy hablando de un milagro espiritual, porque hay muchos pobres que están caminando en este tiempo sin esperanza, sin fe. Y sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe es imposible poder ver las obras realizadas de Dios. Quizá usted está en este tiempo, por muchos tiempos, nació, creció dentro de una iglesia y dice, yo todavía no puedo alcanzar de lo que otros han alcanzado. Quiero decirte que hay un problema. Tu fe nunca ha sido ejercitada. Este es en tu tiempo de poder activarte en estos 40 días, creyendo a Dios, que Dios es un Dios de fe. Si el profeta no tuviera fe, no estaría conmigo aquí en Argentina. Porque esto no se trata de vista, sino se trata de fe. Y cada cristiano tiene que ver los milagros de Dios por fe. La Biblia dice, llama las cosas que no son como si fueran. Llama a tu familia a la iglesia por fe. Ve a tu familia por fe en la iglesia. Ve los milagros por fe a tus hijos en la banca, ocupando un lugar. Velo a tu esposo ministrando en un altar por fe. Ve ese negocio, esa empresa. Ve a tu ciudad, a tu barrio, por fe transformada y cambiada por el poder de Dios. Para que cada día que tú llegues al padre de la casa, al hombre que vela, que ministra, que se prepara con una palabra. Tú siempre te acerques para decirle, salí por las calles activando la fe. Y creyendo que México se va a despertar un avivamiento porque alguien se levantó en fe. Amén, gloriosos tiempos. Así que prepárate, activemos nuestra fe y donde quiera que tú estés, levanta tus manos. Y hoy oramos en el nombre de Cristo Jesús que tu fe es activada en el nombre de Cristo Jesús para hacer proezas. Que así como Cristo Jesús murió por nosotros, por nuestras enfermedades, por nuestros pecados. Declaramos que la sangre de Cristo también va a restaurar tu matrimonio, tu hogar, tu familia, tu empresa, tu negocio. Las puertas de los cielos se abren a tu favor. Desde Argentina oramos para México. Que México, en el nombre de Jesús, tu ciudad será bendecida y la fe es activada. Para que durante estos 40 días, Dios haga lo imposible posible en tu vida. Recibelo en el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios te bendiga. Y estos son 40 días de fe. Yo estoy desde aquí, desde Argentina, su amigo, profeta Joshua Luna. Con mi amigo y profeta Carlos Escobar de aquí, de Argentina. Con mirada Dios es bueno. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.